Una treintena de jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años se forman desde el pasado 1 de septiembre como profesionales de jardinería e informática en la escuela-taller Pielagos 4 Nuevas Alternativas de Empleo. Se trata de alumnos y alumnas procedentes de cinco municipios cántabros, Camargo, Entramasaguas, Pielagos, Santander y Torrelavega, que durante un año participarán en este programa de formación para el empleo con sede en la localidad de Parballón. Como viene siendo habitual constará de dos etapas, una primera de seis meses de formación teórico-práctica con derecho a beca y otra segunda también de seis meses de duración con contrato de formación y aprendizaje remunerado. En la escuela-taller la metodología que se utiliza es una metodología práctica y activa. Todos los alumnos que presentan un rechazo al estudio aquí es más fácil llevarlo porque ellos mismos a la hora de estudiar ven la parte práctica, es decir, tienen teoría en el aula y rápidamente se van al taller a hacer la parte práctica. Entonces con esta metodología activa ellos están más motivados y ese rechazo que tenían al estudio pues aquí se pierde un poco. La escuela-taller Pielagos IV oferta dos especialidades formativas. Así los 15 alumnos y alumnas de jardinería realizarán dos certificados de profesionalidad de nivel 2, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y actividades de floristería. Pueden trabajar como operarios generales de jardinería y como trabajadores cualificados. Pueden trabajar en empresas privadas de mantenimiento de jardines, por ejemplo, en trabajos como operarios cualificados para el ayuntamiento en mantenimiento y creación de parques y jardines. Pueden también crear una empresa, por ejemplo, trabajar por cuenta propia y crear alguna empresa de trabajos de jardinería, de mantenimiento tanto público como privado. Por su parte los 15 participantes restantes de informática se forman en otros dos certificados de profesionalidad también de nivel 2, montaje y reparación de sistemas microinformáticos y sistemas microinformáticos. Este certificado por sus contenidos es una gran transversal. ¿Qué quiere decir? Que lo puede revertir a cualquier ámbito laboral. Yo puedo acabar el día de mañana, mis chicos pueden acabar, estos chicos pueden acabar el día de mañana haciendo una formación completamente distinta, que su vida laboral no vaya hacia el mundo de la informática, pero en cambio todos estos conocimientos los pueden revertir. Porque si uno de ellos el día de mañana, yo qué sé, es mecánico chapista, pongo por caso, todo lo que ha aprendido aquí le va a servir porque inevitablemente va a tener que utilizar un ordenador. Junto con las horas propias de cada certificado se impartirá formación complementaria en prevención de riesgos laborales, inserción laboral, medioambiente, igualdad o emprendimiento, así como otra de carácter transversal en impresoras 3D, robótica, habilidades sociales, un curso de carretillero, diseño floral o aplicación de productos fitosanitarios. La Escuela Taller Pielagos IV Nuevas Alternativas de Empleo está cofinanciada en un 91,89% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020 y cuenta con un presupuesto de 375.568 euros aportados por el Servicio Cántabro de Empleo, dependiente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Pielagos.